Ya se vengan, hoy la familia te ha venido. Sí, 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 aplausos a todos. Morrió el tabón, el único programa de la República Argentina. ¡Hola, Catalina! Pero claro que sí. ¡No volvió el tabón! Hemos vuelto, ¿cómo estás? Muy feliz, la verdad es que estoy muy feliz. ¿Sabes lo que es este estudio lleno de pibes? Porque así iba a ser el tabón. Exactamente. Y pasó la pandemia y ahora está lleno de jóvenes de todo. Todo el país porque sigue nuestro Zoom Federal, pero miro las tribunas. Es impresionante, la verdad, Juan y yo no lo puedo creer. Totalmente. Cuando empezó este proyecto, cuando nos llamaron a Cata y a mí, la idea era tener un programa así, con pibes en las tribunas, donde ellos puedan hablar, puedan expresarse, puedan decir lo que quieran, que es lo que van a ver durante todo el resto del año. Pero por cuestiones obvias, llegó el marzo de 2020 y lamentablemente tuvimos que modificar absolutamente todo. Cambió el rumbo del programa, por supuesto, estos últimos dos años y hoy podemos hacer el programa que queríamos desde un principio y nos alegra una barbaridad tener esta tribuna enorme, llena de chicos. Exactamente, porque este altavoz es el programa de las juventudes de todo el país, es el programa de ellos. No hay otro espacio en la televisión donde los jóvenes se expresen y acá tienen su voz, en la televisión pública. Exactamente. Ese es el objetivo de este año, que ustedes los escuchen, que pases por la tele, pases por la pantalla de la televisión pública y digas, mirá, el programa de los pibes. A ver qué es lo que dicen ellos, a ver qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. A nosotros no nos van a escuchar, ¿eh? No, no. No nos van a escuchar para nada. Simplemente preguntar, presentar, pero acá los protagonistas son ellos, ¿eh? Totalmente, totalmente. Así que, bueno, arrancamos como siempre con nuestra tradición, con una buena música bien arriba. Sí, por supuesto. Y te voy a decir una cosa, Juan Ignacio. ¿Qué, Catalina? Hoy. Hoy qué. Hoy. Sí, dígame. Dígame, dígame. ¿Vamos a arrancar con una vuelta de vinilo? Sí. Pero diferente. Diferente. Especial. Especial. Power. Power. Altavoz, arranca. Así. Vamos a volver. Somos campesinos de la raza del truque, jamás un crinista de famosos de motés. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Alieres de Char, y le robamos melodías a él. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice, la juventud no tiene para gobernar, experiencia suficiente. Menos mal, que nunca tenga, experiencia de robar. Menos mal, que nunca tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Alieres de Char, y le robamos melodías a él. Nosotros somos todos del interior, tenemos todos tonadas que, bueno, se debe sentir del otro lado. Y nosotros estamos acostumbrados a ver y a escuchar en los medios, tonadas son todas porteñas, le decimos nosotros, generalizamos también. ¡Qué lindo, qué lindo! Y así arranca el cabón, tercera temporada del programa de Todos los Jóvenes. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué hermoso repasar tanto tiempo! Dos años, dos años, como dijimos antes, haciendo el programa que encontramos, que nos enamoramos, que nos encantó. Pero bueno, hoy está la propuesta original, aquella que pensamos por marzo de 2020. Y acá está la primera tribuna. ¡Bienvenidos a todos! ¡Vámonos, Frides! ¡Las juventudes! Voy a arrancar por Josefina, porque eso se va fácil, porque tengo una cara conocida ahí. Josefina, ¿cómo está? ¿Cómo pasaste el verano? ¡Ay, excelente! Con muchas ansias de volver, así que acá estamos, con toda lista. ¿A dónde se fue, Josefina? ¿Qué hizo en el verano? Yo la fui a Puerto Pirámides, que queda en Puerto Madryn, que es donde van las boquinas. Pero ese fue el momento donde no hay ballenas. La ballena va de julio. Y bueno, claro, era otro momento. Fui unas cosas hermosas, unos lobos marinos. Ay, me encantan los lobos marinos. No es todo ballena, Juan Ignacio. Es así, Juan Ignacio. Hay otras cosas. Bien, bien. A ver, ¿quién más está de los chicos? ¡En Bon, Pablito! Estaba con ganas de volver. Yo sé lo que hice en Bon. ¿Qué hice en Bon? Yo estuve en una playa de la costa argentina, y en un momento estoy nadando en el mar, y levanto la cabeza así, Cata. Catalina. No, pero además lo que nadaba Cata... Tirada, tomando sol, y no se nada, y licuado en la mano. Cata Mar, Cata Mar. Estaba en el mar. Yo entraba a la playa y ella estaba en el mar. Ahí está. ¿Y vos querías volver? Pasar el micrófono, pasar el micrófono. ¿Cómo es tu nombre? Tomás. Tomás. ¿Habías visto el programa? Un par de veces. Ha estado mi hermano, que dio una charla de Bitcoin por Zoom. Ah, mirá, sí, me acuerdo, por supuesto. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo en el momento. Nicolás. Ahí va. ¿Cuántos años tenés, Tomás? 17. 17. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Bueno, a ver, tenemos otra tribuna de este lado. Bueno, y acá la tenemos a Ine también, a mí, a conocida de la casa, que hace dos años que nos acompaña. Hola, Ine, ¿cómo le va? Yo hasta los extrañé, en el verano hice muchas cosas, pero sobre todo extrañé estar acá y escuchar a todos los jóvenes, y escucharnos. ¿Te extrañabas venir? Mucho, mucho. De hecho, me emocioné, pero dije, bueno, voy a tratar... No, basta de llanto. Yo no siempre. No se llora más. Basta de llanto. No, ya está, ya está. Pero sí, sí, estuvo bueno. Vamos a chitar, de hecho, a una chica del programa, Laura, nos fuimos a Iguazú, con varios altavoz, así que tuvimos nuestra... Viaje de ahí. Sí, bien. Bueno, bienvenidos a todos. Por supuesto, a todos. A ver, canas nuevas, quiero canas nuevas. ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Soy periodista, me dedico a trabajar la economía y, nada, encantado de jugar y de que le abran la voz a los pibes. Gracias por venir. Bienvenido. ¿Ahí hay dos mellizos o yo estoy mirando mal? Nada. Y encima no quedó igual, ¿eh? Casi mellizos. No, somos amigos, pero nos somos iguales siempre. Ah, son amigos, no son mellizos. No, pero parecen familia, ¿eh? Se hicieron trampa. Prima, prima. Pero, preséntense y cuenten en qué andan, porque están vestidos iguales. Yo soy Federico, soy un chico trans y juntos, bueno, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con los esports y yo además... ¿Con los qué, perdón? Los esports. Ah, los esports. Ah, perfecto, perfecto. Y yo me dedico a militar todo lo que tiene que ver la parte trans, LGBT en Argentina. Muy bien, muy bien. Y yo soy Alan, soy periodista deportivo de esports y bueno, ya hace casi cuatro años que somos creadores de contenido en conjunto y nos vestimos iguales todos los días. No, y el mismo pelo. No, y el mismo pelo. Y van, se visten iguales. Exacto, sí. De hecho, hace un rato me dice tengo frío, pongámonos en la campera. Yo tipo, no tengo frío, tengo calor. Y dice, no, tenemos que salir con la campera, así que nada. No, no, no. Claro, si tenés el termostato diferente. Claro, no, está muy bien. Me encanta, me encanta. Juan Ignacio, escúchame. Los invito a todos, a todos. ¿A qué? A abrir la ventana federal porque están nuestros columnistas federales. Valtavoz está en todo el país. Sabés que me voy directamente a Tierra del Fuego. Hola, Luz. Voy con Luz, Luz. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste ese verano? ¿Cómo le va? Hola, Cata. Hola, Juan. Y qué lindo verlos nuevamente. Qué lindo ver esas tribunas llenas de pibis, de pibes. Hermoso este reencuentro, así que feliz. El verano, muy tranquilo. Yo me voy de vacaciones cuando vuelven todos, ¿viste? Yo primero veo las fotos, los envidio y después me voy. Muy bien. ¿A dónde se va? Así que todavía no tuve vacaciones. ¿A dónde se nos va? Y me voy a ir a recorrer también un poquito mi país amado que yo tengo mi familia en el norte, Córdoba, Tucumán. Así que, y quien dice, tal vez los visito en Buenos Aires. Ah, eso está bien. Bueno, me voy a Mar del Plata. Este año no pude pasar, Brenda, a saludarte. ¿Cómo está todo por ahí? Ay, ¿cómo andan? Sí, los vi en la playa, los vi a todos en la playa. Pero bueno, acá en Mar del Plata me quedé, obviamente, porque vienen todos de visita, así que no me puedo ir a ningún lado porque recibo a todos. De hecho, recibí a Luisito de San Juan. Los vi en Instagram. Estuvieron ahí, saliendo mucho de noche, Sí, van haciendo quilombola, noche, de caravana, haciendo una joda. Un amor nosotros, nos fuimos a dormir re tempranito, fuimos a comer al puerto, me hizo comer marisco, soy vegetariana, es lo único que hice. No, 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 me obligó. ¿Y vos comiste? Yo comí, pero te juro que me obligó a ser vegetariana atacaba sangre y cancelé porque ya no estaba en ayunas. Ah, toma, es un malice. No, desastre. Bueno, los saludo a ver a Amir en Río Turbio. Amir, ¿tenía ganas de volver? Un montón de ganas de volver. ¿Cómo andan todos? ¿Qué andan, Amir? ¿Cuál y bueno? Acá estamos nuevamente, terminamos un poco la gira que hicimos por el país, ya estamos de nuevo en Río Turbio, mucha lluvia, muy fresco realmente. Atención a las tribunas porque Amir es de Río Turbio, sales de ahí, pero de repente te aparece en otra parte del país. Sí, sí, es un trucho. Es un trucho. Es un trucho. Sacá la vuelta de la esquina, un trucho, está en el camarín esta. Pero ¿sabés qué? Tenemos una integrante nueva en San Luis, que es Tatiana. Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida, Altavoz. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, Tatiana. ¿Has visto el programa? ¿Tenías ganas de estar? Contanos un poco qué sabes de Altavoz y cuáles son tus expectativas para este año. Sí, tenía muchísimas ganas. Me había hablado mucho una compañera Barbie que sabía estar acá. Entonces era como que me había levantado un montón las expectativas, así que estoy segura que las voy a cumplir. ¡Ay, vamos! Todavía. Juan Ignacio, ¿querés viajar a Bariloche? Pero por supuesto, me encanta viajar en la pantalla de la televisión pública. Siempre es así. Estamos en cada rincón de la República Argentina. ¿Y quién está en Bariloche? Está Zoe, otra compañera nueva. Bienvenida a Zoe de Bariloche. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Bien, bien, bien. Contanos un poco cuántos años tenés, qué hacés. Bueno, yo tengo 17 años y ahora me dedico a militar todo lo que es estudiantil en una mesa federal. Ahí va, muy bien. Muy bien. ¿Va a hablar, va a opinar el día de hoy en Altavoz con ganas de hablar? Sí, sí, obvio, con muchísimas ganas. Muy bien, muy bien. Bueno, esa es la idea, ¿no? un poco, que los chicos tengan ganas de hablar, ¿no? Que opinen, que hablen, digan lo que quieran, chicos, es su programa. Ya se lo dijimos antes de que empiece. Digo, nosotros no vamos a hablar. Hoy vamos a tratar el tema de la guerra, ya vamos a estar presentando, por supuesto, el tema del día de hoy, pero ese programa a ustedes. Así que esperemos que lo disfruten, por supuesto. Exacto, bienvenidos a todas, a todos, a todes. Y en el segundo blog que ya se viene el debate, te digo, me da nervio. Totalmente, sí, sí, estamos ansiosos. Claro que sí, por arrancar este programa. Pero bueno, momento de hacer un corte, hacemos una pausa. Sí, pero antes, sepan que en nuestras redes sociales está todo lo que pasa en el programa y lo que pasa después del programa. Exactamente. Entran a nuestro Instagram, arroba altavozatv, a nuestra cuenta de Twitter, arroba altavozatv también, canal de YouTube. Totalmente, ah, tenemos página nueva, ahí se comen, arroba altavoz, altavozatv.com, se meten ahí y ahí tenemos todas nuestras redes sociales, porque el programa sigue ahí, sigue en las redes sociales, así que nos invitamos, por supuesto, se ha formado una comunidad muy linda en estos dos años y esperemos que continúe, claro que sí. Y sigue creciendo y nosotros nos vamos a un corte porque después ya arranca el altavoz tradicional, debate, las tribunas, de todo, así que nos vamos con lo mejor de nuestras redes. Por supuesto, vamos con lo mejor de nuestras redes y quédense, porque en el próximo tema, el próximo bloque, ahí sí, ahí los van a escuchar. Se pone, ya venimos. Dale. Buenas, buenas. Vamos a hablar con Javier Goldstein. ¿Qué nos pasa en el verano con la sexualidad? ¿Por qué arrancan los amantes? ¿Por qué arrancan los tabús con el cuerpo, los miedos? Estamos en Mar del Plata y recibí la visita del Visito, directo de San Juan. 1.600 kilómetros hicimos para estar acá. El carnaval es del pueblo, es el carnaval de la ciudad, es el carnaval donde todos están presentes. Estamos en verano, pero no nos olvidemos de los cuidados, los cuidados son los mismos en verano, en invierno, siempre los cuidados tienen que ser los mismos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Pero cuanto más nos conectemos con la naturaleza, con un libro, agarremos cosas que nos alejen de la tecnología. Tú eres una estrella fuga y siempre estoy mirando al cielo para ver si vuelves. Escúchame, piensa en mí, esta noche es buena para vernos. Yo creo que siempre el teatro tiene que ser dentro de la lista de posibles salidas. Todos los seguidores de Altavoz Es importante que recordemos el uso de los arbijos. Tener distanciamiento y por supuesto vacunarte. Hola amigos de Altavoz, aquí Emilia, les quiero enviar un beso así de enorme y agradecerles por el apoyo que les vaya increíble. Pero sí es cierto que hay una cierta flexibilización, ¿no? En este caso, no sé Lucuita, ¿cómo está por ejemplo Pase Sanitario, COVID? La concurrencia ha sido prácticamente completa casi todos los días. Había importantes también números musicales, les digo, el primer día tocó el Chacaño Palavecino, después tocó Jorge Rojas, después tocó también el Lidio Rojas.